Yo veo esta historia como la historia de dos tipos de personas, un tipo de persona que va buscando, siempre está en búsqueda de nuevas cosas y nunca acaba de encontrar lo que busca, siempre se siente insegura porque al buscar nunca sabes hacia dónde vas, y por otra parte tienes el abogado, el narrador, que es el que realmente sabe a dónde va la historia, aunque a veces tiene sus dudas sobre cómo interpretar la búsqueda del otro y cómo ese otro... ¿Y tú a Bartlett lo ves como alguien que busca? Lo veo como un innovador, como alguien que se resiste a cómo se hacen las cosas siempre, pero no sabe muy bien cómo hacerlas de otra manera, y entonces eso es lo que le genera esta duda, pero él sigue buscando, pero nunca acaba de encontrar qué es lo que va buscando y por eso está paralizado por su propia incapacidad de tomar una decisión sobre hacia dónde tiene que ir, hacia dónde es... Yo creo que es el emprendedor, es un emprendedor, un innovador, alguien que... Incluso una persona del mundo moderno, del mundo contemporáneo, en el cual todo ha cambiado tanto y es tan inseguro, y el futuro es tan complejo y tan cambiante que realmente no sabes muy bien qué tienes que hacer en cada momento. Hay mucha gente que no sabe, le cuesta mucho tomar una decisión sobre... No, es curioso que lo veas así, porque yo realmente nunca lo hubiese visto así. Bartleby, para mí, pensar en un emprendedor o en un innovador es sorprendente, pero es interesante que lo veas así. Bartleby no propone nada, es la pura resistencia, para mí es claramente el rechazo precisamente a todo lo que debería animar a un emprendedor o a un innovador, el rechazo a todo lo que sea acción y, por tanto, todo lo que sea novedad o, por ejemplo, cuando lo contratan como escribiente o como copista y le piden que lea, rechaza leer, porque eso es una cosa que sale fuera del contrato que supuestamente han firmado. Y yo reconozco que, tal como leo el texto, ya lo interpreto, es decir, no me quedo en la propuesta literal. Para mí, Bartleby, igual que en realidad los otros empleados, son casi como proyecciones del abogado, del narrador, que es para mí el personaje trágico, porque cualquiera lo hubiese echado inmediatamente. Y este no solo no lo echa inmediatamente, sino que casi se hace responsable hasta sus últimos momentos. Porque yo creo que él ve algo más, ve más allá de lo que el texto simplemente relata. Él está viendo que, efectivamente, en esa pelea por resolver sus dudas, en esa pelea por no hacer lo que se le dice que haga, que es lo que siempre se ha hecho, que es leer, escribir, copiar, 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 copiar otra vez, como Bart Simpson copia mil veces en la pizarra. Él no quiere ir por esta vía. Él quiere hacer, pero no sabe qué quiere hacer. O sea, simplemente no quiere, se resiste a hacer lo que siempre se ha hecho. Y yo creo que el narrador, al final, acaba entendiendo, por momentos entiende esa resistencia como algo que a él también le gusta y le llama, pero no está de acuerdo con esa apatía, ese no hacer nada. Lo desespera, además, lo desespera, porque hay un momento fabuloso en el que incluso duerme de noche en el coche, queda totalmente descolocado. Es muy curioso, insisto, porque realmente nunca se me hubiese ocurrido ver a Bartelby desde esa perspectiva. Es un mundo de rutinas, es un mundo de esfuerzos. Es un mundo de copistas, es un mundo de repetir. Es un mundo de papel, muy lejos todavía del mundo informático. Digital. Digital, claro, Bartelby igual esperaría. Está esperando el mundo digital, exacto. En su mente hay ceros y unos, pero el abogado quiere que copie las letras esas sobre el papel. Aunque la paradoja de todo esto es que cuando llegue esta hipotética renovación tecnológica que supuestamente Bartelby podría estar deseando casi inconscientemente, se trabajará mucho más de lo que se trabajaba en la época de los copistas. Desde un punto de vista de la productividad. De la productividad, sí, pero de hecho desde el punto de vista del trabajo, menos. Menos horas. Menos horas y un trabajo mucho menos intenso. Y el teletrabajo y las quejas de la gente que dice que trabajamos 7 días a la semana, 12 horas a la vida. No, pero el futuro no es así. El futuro es el futuro de Bartelby. Habrá un robot que hará esas copias que Bartelby no quería hacer y que pensaba que para qué iba a hacer eso, si eso se podía hacer de esa manera. Si eso no puede hacer un robot dentro de 200 años. Porque él lo que tiene que hacer es dedicarse a pensar, a pensar sobre qué quiere y qué no quiere hacer. ¿Y piensa Bartelby? No, realmente no piensa, pero está como en este bucle infinito. Se ha metido en un algoritmo donde ha encontrado un bucle infinito y no encuentra una salida. Por lo tanto, lo más cómodo es el status quo. De hecho, ahí es un poco la contradicción entre lo que yo creo que es el abogado. En el fondo, el abogado es el status quo. En el fondo, el abogado es usted tiene que hacer lo que siempre se ha hecho, lo que hace mis empleados, lo que hace todo el mundo, etcétera, etcétera. Y Bartelby, de alguna manera, quiere escaparse de ese status quo, pero acaba cayendo también en esta trampa. Y sin embargo, el abogado intenta ser creativo con él, porque hay un momento en que le llega a proponer hacer de acompañante de algún rico que se vaya a Europa. Exactamente. Pero también por mala conciencia muchas veces, ¿no? Parte de eso es un poco de síndrome de Estocolmo. ¿Lo podría echar de inmediato? Pero él ve algo, él está viendo algo. O sea, tú cuando empiezas a resistirse, empiezas a decir, preferiría no hacerlo, lo primero que te da es, yo le daría una patada en el culo ya. O sea, no esperaría ni un segundo más. Pero eso quiere decir que el narrador está viendo algo que el lector no ha visto aún, y que el narrador no le ha contado aún. El narrador se ve a sí mismo. Yo, esa es mi interpretación, el narrador se ve a sí mismo. Eso sí, es posible. El narrador se ve en sus dudas, en sus contradicciones. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y, bueno, hay incluso interpretaciones de una supuesta relación homoerótica, bla, 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 que está enamorado de Bartleby. Pero el narrador es evidente que siente una compasión o siente una empatía, siente una identificación que atenaza su capacidad de reacción. Pero yo creo que, en el fondo, es porque, más allá del amor que pueda sentir por su reflejo, que es ese Bartle, ve algo que le gusta y que le interesa, o que le llama la atención. No, porque inicialmente la primera reacción es de sorpresa. La primera vez que se resiste, dice, se queda como sorpresa. Dice, ¿qué está pasando ahí? Esto jamás me ha sucedido. Exacto, ¿no? Y va pasando por distintas fases, ¿no? De la sorpresa a la indignación, a la mediocomprensión, al intento de resolverlo. O sea que, de alguna forma, yo creo que él sí que está viendo, a lo mejor porque él lo sabe, ¿no? Está viendo algo que el lector, en ese punto, aún no ha llegado a ver o a comprender. Bueno, lo que es evidente es que el lector se alimenta de lo que dice el narrador. De lo que dice el narrador, y el narrador lo lleva por donde quiere, básicamente. Lo lleva por donde quiere y por donde el propio narrador puede. ¡Qué está pasando ahí! ¡Gracias! Gracias.